Muy bien, comenzamos con ejercicios de repaso. Problema de la tarea 2, 14. Utilizar análisis de mallas para resolver este circuito, en específico para encontrar V0. Entonces escribimos la malla número 1 y nos queda, empezamos, bueno, a mí me gusta empezar aquí, ya saben, y nos pusieron las corrientes en el sentido de las manecillas del reloj. Menos 12, más 4I1, menos J4, I1 menos I2, nos recuerdo que es en donde estoy, menos en la que no estoy, más 2I1 menos I2 igual a 0. ¿Ok? La malla 2 ya está resuelta. I2 es igual a 4 ángulo de 90 grados, que es igual a, un pequeño error, ¿verdad? Nos faltó un signo, menos 4 ángulo de 90 grados, o menos, el menos es el menos que estaba antes, ¿eh? J4. Bien, entonces la ecuación 1 la podemos escribir de la siguiente forma. 4I1 menos J4I1 más J4I2 más 2I1 menos 2I2 igual a 12. La podemos agrupar, I1, 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 6 menos J4I1 más J4I1 más J4I2 es igual a 12. Despejamos I1, I1 es igual a 12 menos, está restando, ¿quién está restando? Pues el menos 2 más J4I2 más J4I2, aprovecho para sustituir I2, I2 es menos J4I2, y todo va a estar dividiendo a 6 menos J4I2 que es el coeficiente de I1. Arriba me va a quedar, primero hago la multiplicación, 12 menos J8 más 16, porque J4I4 por 2 es 8 y menos menos a más J8, y 4 por 4 es 16, J4I2 es menos 1, pero cuando el 1 se hace más, J8 más 16, entre lo mismo, 6 menos J4, y esto me queda menos 4, no tendré menos que está fuera del paréntesis, menos J8, entre 6 menos J4, esto es igual a 2 entre 13, menos J16 entre 13, ¿ok? Ahora, V0 es la resistencia de 2 por I1 menos I2, es en ese orden por convención pasiva, la I1 entra por arriba, ¿ok? Esta entra por arriba, que es en donde está la terminal positiva de V0, por eso, entonces sería 2 veces 2 entre 13 menos J16 tercios menos, y 2 que es menos J4 paréntesis paréntesis, ¿ok? O 4 entre 13, 13 más 72 entre 13 J, y esto en polares 5.55 ángulo de 86.8 grados volts, y esa es la respuesta que aparece en su... ¿cómo se llama? En su... en su tarea. Quizá la única cosa que no me agrade sea el signo del ángulo. En este caso sería la dirección. No, este es correcto. Voy a revisar la... la errata de esta... de esta tarea, pero el signo de aquí es el que está bien. Es positivo, ¿eh? Este ángulo es positivo. Entonces, si alguien ya lo tuvo así, es que está bien. El ángulo que está en la tarea en el 14 está mal. Debe ser positivo. Ok, pues, eso sería el problema 2.14. Gracias. 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 Gracias.